Vamos adelante, niña No, 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 no No, 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 no Allí vamos En la recta final, Tess Justo hasta allá afuera, no sé nadar Mira, parece que es menos profundo del lado derecho, sígueme Me alegra que Marlene nos contratara chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias Sí, seguro No, 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 no No. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, te es! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No! ¡No! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Oops. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. ¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor! ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Elly? Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. Sabemos que estás ahí. Suelta tus armas y sal con las manos en alto. ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso. Detente. La dejamos morir. Detente. No te alejes. Debemos movernos. Oh, cielos. Oh, cielos. Subiremos las escaleras. Quizá podamos salir desde allí. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a dos de mis hombres. Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. Sí, señor. Tess. Tess. Pasamos. Avance con cuidado. Pronto estarán aquí. Debemos movernos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Jone! Lo tengo. ¡Luciérnagas! ¡Atrápenlos! ¡Lo tengo! ¡Uven las salidas! Mantén la cabeza abajo. Ve, vamos. Rayos. No te separes. Vamos. 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 Se dirigen a la salida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A la derecha Informe En sus posiciones Mierda Me atrapaste, ¿de acuerdo? Mierda 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 ¡Ven aquí! ¡Hombre que ha ido! ¡Pedazo de mierda! ¡Jorge! ¡Allí está la salida! La veo. Estuvo cerca. Mantente agachada. ¡Nos están siguiendo! ¡Maldita sea! ¡Abajo! ¡No hay objetivo! ¡Repito! ¡No hay objetivo! ¡No hay objetivo! ¡Hay un soldado por allí! ¡No hay objetivo! ¡Mantengan la posición y esperen refuerzos! ¡Mira, mira, mira! ¡Si me matas, nunca te dejarán ir! ¡Si me matas! No conozco a ese sonido Ahora te tengo y ya ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios están? Revisaré esta área Revisen por esa zona ¿Qué demonios? Parece que uno de nosotros Se quedó sin balas, ¿no? ¿Qué demonios están? ¿Dónde no? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya bajó? Es un callejón sin salida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Eív Astrid! ¡Bien! ¡Bien! Consideración... Te tengo. La tengo Bien, largámonos de aquí Mira, en cuanto a Tess Ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Allí vamos Sí, será más rápido ir por aquí Rayos ¿Qué? Nada, es que... Nunca vi nada como esto, nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entera Créeme Quisiera que hubiera alguna otra opción Bueno, mierda ¿Trepamos? No Hay una trampa Busquemos otro camino Wow, mira Luciérnagas Digo, luciérnagas de verdad Sí, las veo Lo siento Yo... Me perdí por un momento Déjame subir a revisar Thank you ¿Y qué hay con esto? ¿Y qué hay con esto? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas. Es peligroso. Oh, mierda. Está trabada del otro lado. Aquí. Impúlsame hacia arriba. No, no, no. No es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podremos pasar? De acuerdo, ven. Dame tu pie. Ahora escucha. Solo ábrela. ¿Sí? Nada más. Seguro. Con calma, con calma. Bien. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. ¡Hey, mira! ¡Nhomos! Sí, son gnomos. Cielos. Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no. Me dan asco. Bien. Bien. Mira eso. Mira eso. Ya. ¿No? Mira eso. ¡Aquí está! Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta donde yo sé, solo él. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué demonios fue eso? Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Cielos, ¿Pill es bueno con el arco? Creo que sí. Cielos, ¿Pill es bueno con el arco? Cielos, ¿Pill es bueno con el arco? Ey, mira eso. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Aquí podemos usar esto. Está despejado, vamos. De acuerdo. ¡Voy! 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 Oh, mierda. Probemos con esto. Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero... necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. ¿Escuchaste? Sí. Mierda, mira esto. Atrás, retrocede. Muy bien. Bien. Mierda, esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Mierda, vas a entrar. Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Mirada. Oh, mierda. Cielos, esa cosa me dio un susto terrible Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer que se encontraron Vamos, salgamos de aquí ahora mismo Sí, ¿ves eso? ¿Atrás? Vamos Mantente cerca Milly, vamos, solo... ¡Aquí! ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí, ese refrigerador, parece que es el contrapeso Bien ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Jode! ¡Jode! Solo encárgate de la soga ¡Elly! ¿Cómo vas? Lo hago lo más rápido que puedo ¡Elly! ¡Elly! ¡Necesito más tiempo! ¡Cuando quieras, Eli! ¡Resiste! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. ¡Aquí! ¡Ten! Gracias. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Elises, apúrate! ¡Quítatele de encima, hijo de perra! ¡Hey! ¡Hey, por aquí! ¡Rápido! ¡Se están manejando! ¡Toté! ¡Pier! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡John, cuidado! ¡Ya puedo! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! Bien. Por aquí. ¡Oh, diablo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos aquí! ¡Córrele! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! No se detengan. Este lugar no es seguro. ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡Eli, retocede! ¡Retocede! ¡De municiones! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Síganme! ¡Oh, diablo! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camino! ¡Muévete, Eli! ¡Muévete! ¡Ahí voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por el heroísmo y lo demás! ¡Ah, Eli! ¡Ey! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡Tranquilízate, amigo! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... ¡Tranquilízate! ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me espusaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!